La mayor exposición de motocicletas y coches clásicos de la provincia vuelve una edición más a IFA, con el respaldo y la colaboración de la Diputación de Alicante. Este evento es el decimoséptimo salón de automóviles antiguos y clásicos y de motocicletas al mismo tiempo, que no se nos olvide las motocicletas, y que se celebrará en IFA durante los días 12 y 13 de marzo, es decir, la próxima semana. En este espacio el visitante podrá encontrar una gran muestra de automóviles y motocicletas antiguas y clásicas, aportadas por profesionales, particulares y clubes especializados. La institución ferial alicantina, con el apoyo de la Diputación de Alicante, acoge este fin de semana, 12 y 13 de marzo, la edición número 17 del Salón Internacional Antique Auto, que cuenta con joyas de valor incalculable y vehículos que tienen más de 100 años de existencia, como por ejemplo el Overland 1912, o coches fabricados aquí en España, como el Renault 5, el coche con el que empezó a competir, el conocido piloto Carlos Sainz. Destaca una zona expositiva con vehículos históricos de más de 100 años de antigüedad y otra de coches fabricados en España, con modelos tan significativos como el Renault 5. El Antique Auto se ha consolidado como una de las grandes citas anuales de motocicletas y coches clásicos, y asimismo permite al público en general que se conozca una actividad que excede solamente del simple hecho de coleccionar vehículos. Para IFA este sector es muy importante y además poder contar con el respaldo y el impulso, una vez más, como he dicho antes, de la Diputación y de la Cámara, es todavía mucho más importante. El Salón Internacional Antique Auto contará con cerca de 70 expositores distribuidos en una superficie de 14.000 metros cuadrados. Con un número importante de vehículos que vamos a tener allí. Y también todos los que se dedican al mundo del repuesto, que para nosotros son imprescindibles, ya que son los que nos permiten, con ese esfuerzo que ellos hacen en localizar las piezas, el poder tener nuestros coches a punto. Este año hemos conseguido también involucrar a una serie de clubs y de particulares, que son residentes extranjeros en la provincia de Alicante, son ingleses, son alemanes, son noruegos, que tienen una afición enorme por los coches históricos y clásicos. Las entradas para asistir se pueden adquirir ya de forma anticipada a través de la web de IFA, a un precio de 5 euros, o durante el certamen en las taquillas del recinto por 6, precio para personas discapacitadas, jubiladas o con el bono descuento que la feria ofrece en su portal online, u 8 euros para el público en general.